Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día El Evangelio de San Mateo Después que Jesús resucitó, los once discípulos fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron se postraron aunque unos sudaron. Jesús se acercó y les dijo, se me ha concedido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Siempre que nos reunimos como asamblea cristiana, nos saludamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, festividad de la Santísima Trinidad, este saludo tiene un significado más acentuado todavía. Nuestro Dios constituye una familia que se lleva muy bien, que se entiende estupendamente. Pero es una familia abierta, deseosa, de relación, que desborda amor por todos lados. Por eso, nos ha creado y nos invita a vivir en su órbita de comunión. La Trinidad se ha comprometido muy entrañablemente con nosotros. Nuestra verdad primera sobre Dios es que no existe el solitario. Es familia, tiene rostro de comunidad. Segrega un amor tan dinámico que nos creó a su imagen y semejanza. Esta es la revelación culminante que ha llegado a nosotros. Dios es familia abierta y acorredora. Los humanos llevamos su señal. Jesús es el testigo culminante de Dios. Sacramento divino humano de identidad. Por Jesús sabemos que Dios es santo. Que se ha volcado entrañablemente sobre nosotros y cada uno de los humanos. Que vibra a la vez como un padre y una madre. Sabemos también que Jesús es este Dios familiar. Que nos ha bendecido desde el principio. Nos ha adoptado como hijos. Y por tanto, nos ha situado a la misma altura y con los mismos derechos que Jesús tiene. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones su amor. Refuerza la revelación realizada por Jesús. Facilita la comunión con Dios y nos enseña a orar. Somos hijos de la Trinidad. Este Dios familiar y comunitario nos quiere junto a Él. Las puertas de su casa están abiertas de par en par. No podía ser de otra manera. Eso nos lo asegura el mismo Jesús. De este hermano adelantado y experto podemos aprender a amar y a vivir en Dios. Para Jesús fue la fuente de todo bien. Al celebrar la Santísima Trinidad, destacamos también nuestra pertenencia a esa familia divina. En este sentido, es una fiesta que nos toca directamente. El Evangelio menciona que fuimos bautizados en el nombre del Padre Hiderico y del Espíritu Santo. Así pues, llevamos ese sello trinitario y familiar. A lo largo de la historia, muchos santos y místicos nos han comunicado con gran espontaneidad la experiencia de lo que hoy celebramos. Todos desde Jesús vienen a coincidir en que Dios Trinidad es Padre entrañable. Hijo Redentor, Espíritu santificador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe en este nuestro caminar en la luz. Feliz Domingo para todos.